Todo lo que ocurrió en materia deportiva porque usted disfrutó de este día y aquí en Televisión Pública Noticias Deportes tiene todo resumido desde la mañana temprano con todos los rubros, todas las disciplinas junto a usted toda la información por eso comenzamos con la gran victoria de River Plate en este fútbol que volvió primera fecha del torneo de la Independencia fue goleada 4 a 1 y los de Gallardo no solo festejaron la semana con la recopa sino Marta mirá que golazo observá, ese es el gol que te gusta a vos el de River, el de Driuzzi arriba ganó 1-0 por eso todos festejaban no tanto Mario Giordano que es hincha de Boca y de Peñarol bueno, pero demostró River que alcanzó un nivel de juego interesante importante, que es sólido que los refuerzos le vinieron bien que también aquellos jugadores que Gallardo promocionó desde la tercera división le están rindiendo pero dos grosos eh a mi entender los jugadores buenos siempre son excelentes y rendidores por eso centro perfecto 3 de 2 Derbiti, cabeza de Silva goleador uruguayo el hombre puso el 1 a 1 hasta allí parecía preocuparse estaba adelantado Alario mmmmm bueno no es fácil se ríen todos pero desde aquí sentado viendo la repetición ya varias veces es otra cosa pero Alario no perdona citado por Bausa entusiasmado para el seleccionado argentino de fútbol por los compromisos frente a Uruguay y Venezuela estableció Lucas Alario el 2 a 1 una serie de rebotes le quedó al hombre que quería hacer un gol y lo hizo aquí está el propio el de D'Alessandro con 35 años disfruta del fútbol se ríe festeja y concreta talentoso volvió para triunfar se sacó un peso encima que era el torneo con la recopa el título internacional que necesitaba y después ay Hilario la dejaste corta o durmieron los defensores o las dos cosas por eso Lupito Martínez Gonzalo Martínez cerró el 4 a 1 resultado final justo para la gran victoria de River Plate